Hola gente, estamos aquí para contaros que nos hemos sacado unas camisetas muy chulas, simplemente para eso, para nada malo, ¿no? Además vamos a contaros que el día 24 de mayo estaremos en la Cibarreras, en la Caja Negra, rodeados de muchas peñas muy buenas, como todas las colabas que salen de vuelta y media. Allí podréis ver ese pedazo de viscazo que sacamos hace un tiempo, que podéis encontrar en Haché Group y en algún lugar más. Haché Directo y en muchas páginas más. Y en muchas otras páginas. Y bueno, la entrada será 5 pavos, allí con la entrada anticipada, pues para que se vea esta fantástica manchera. Entrada anticipada estará en el sorteo. Y bueno, luego estaremos allí todos, abrimos las puertas a la noche y media y daremos un bolo de albaos. Es pura fiesta. Así que ya sabéis, si no tenéis plan es el 24 de mayo y si tenéis plan lo cambiáis porque va a ser la polla. 24 de mayo a las 9 y media en las Cibarreras. Caja Negra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!